amigos vinimos a hacer aquí un trabajo de limpieza me parece que vino alguien a dar un estimado y yo creo que no dio bien el precio y pues lo dejo me lo comenzó pero no lo continuó no lo terminó y entonces pues ahora nosotros lo vamos a hacer esta casa la van a vender y quieren que esté limpio porque miren cómo está cómo se mira se mira todo bien sucio todo con montes entonces la vamos a limpiar para que se mire mejor la quieren vender entonces pues se necesita que tenga mejor imagen manos a la obra de la obra ah 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 amigos esta parte ya ya más o menos va quedando estos árboles deberían de haber quedado más más bonitos pero como se ve que ya hace años que no lo podaban no lo trineaban entonces pues es lo mejor que se pudo dejar bien pero si ustedes ven el antes y el después se ve la diferencia estamos continuando allá miren cómo está y ustedes van a ver cuando ya terminamos cómo va a quedar aquí el chalán amigos ya terminamos como ven ya se ve un poco más diferente no podemos hacer más porque los arbustos ya tenían se ve que años que no habían no los habían trineado entonces pierden la forma y para comenzar a volverles a hacer la forma pues está difícil verdad necesita más tiempo hicimos lo que pudimos y este la yarda pues casi no tiene pasto bueno comenten qué les parece este cuánto nos califican del 1 al 10 saludos y